¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Estamos mostrando el primer campeonato de la liga de pesca con mosca que parte en el Diggijin. Esta es la segunda vez que se realiza en el Diggijin, no en este mismo lugar. Este es un camping que queda acá cerca de la balsa Zapallar. Es el camping castaña por si están interesados. No sé cuánto cuesta la entrada ni acampar, pero pueden averiguar. Si me sé los datos o los averiguos, se los dejo acá en la descripción del vídeo. Hay gente del sur que se estuvo quedando a acampar acá para prepararse. Están armando su equipo. Se está juntando la gente. Ahí está la perreta pescadora. ¡Hola Trufita! Mi señora. Mi papá iba a venir, pero no pudo llegar. Tuve un problema mecánico. Quería mostrarles que, bueno, este camping, si quieren venir a pescar acá al Diggijin, quedan al lado del río. Así que, bueno, justo a mí me toca pescar el 10 en la primera manga, segundo tramo horario o segundo tramo, primera manga horaria. Ya no me acuerdo, pero aquí está marcado el 10. No sé si parte aquí y termina allá o termina aquí y parte un poco más abajo. Primera. ¿Cuál? Hola. Gracias. Primera y segunda manga. ¿Revisa tu nombre esto ahí? Sí. Ahí hay el lapicito. ¿Tu lápiz? Gracias. ¿Tu credencial? Hola. ¿Tu credencial la tira? Sí, me la pasaste. ¿Y yo? Ah, oye. ¿Te sacaste tu credencial? Sí, lápiz. Segunda manga. Ah, esta es la de la tarde. A ver, ¿de qué hora es? Sí, sí. Mira, aquí aparece. Esta es tu manga 2. Control el 18. Bueno, esta es mi credencial. Y la explicas. Segunda manga pesco tramo 17, controlo el 18. Y ahora en la mañana controlo el 9 y pesco el 10. Estas plicas son para anotar mis pescas. O sea, cuando controle, la otra persona me tiene que pasar su plica. Yo la lleno y acá atrás, si no hay ningún problema, firmamos. Pero extraordinaria. Si me quedaron todo en mi casa, desinfectando. Hola. Compartiendo ahí con los colegas. Pero es lo clásico que pasa en estas cosas, porque de repente uno se prepara y todo, y de repente se te quedan las cosas en la casa. Bueno, bueno, después de la desinspección, nos estamos dirigiendo cada uno a sus lugares o de pesca o de control. Yo no pesco en el primer horario, lo que yo considero bueno porque todavía está un poquito fresco. Es muy probable que en la medida que empiece a salir un poquito más el sol, o sea, es lo que ya estoy asumiendo. Entonces controlo el 9, llegamos ahí arriba y pesco el 10. Así que espero poder hacer algo decente. Con esa buena suerte inicial, vamos a ver qué pasa. El amigo Grolmus de Mosquitos, www.mosquitos.cl. Tengo una operación de pesca en Panguipulli, y me tocó controlarlo. Son las 8 de la mañana, ya partió ya el campeonato. Los tramos son cortos, pero son anchos en este sector al menos. Lo que yo como control tengo que hacer es evitar molestar al pescador, pero mantenerme relativamente cerca, pues si pesca una trucha no ande corriendo porque este río es súper peligroso para correr. Ya estamos todos en el río, ya no sé si la cámara lo va a apreciar, pero hay varias parejas río arriba. Parejas porque está el pescador y su control. Yo tengo que seguir a Grolmus, pero está difícil. Ya va casi media hora y Grolmus ha pescado solo una trucha. En todo caso, yo creo que también tiene que ver con la actividad del río. Me toca a mí meterme al agua de 9 y media a 10 y media. Tramo 10 parte acá. Está un poquito hondo la pasa aquí. Estoy con la caña Vision XO de grafeno de 11,4. Vamos a ir por el ladito porque como estoy sin valladores, cuando el agua llega a la joya de la familia molesta un poco. La ventaja que tengo yo sobre muchos pescadores de acá es que yo pude venir a probar mosca. Así que vamos a ver si es que esas pruebas que hicimos el lunes rinden frutos. Así que vamos a partir aquí al tiro nomás tirando mosca. La mosca de arriba que puse es un invento que hice. Vamos a ver si resulta el invento. Bueno, les voy contando cómo me va. Ya muchachos, estoy como a un minuto de partir mi manga. Esta es la manga 2 me parece, horario 2. Estoy con Andrés Vera de Fly Chile. Si quieren comprar productos Arcai, ellos los traen. También los pueden pillar en pescaconmosca.cl y en Mosquito. Así que bueno, este tramo, el que lo pescó antes dijo que se fue Zapatero. Por eso me contaron. Vamos a ver qué pasa. Les voy contando en el camino quedan 20 segundos. Y ahora en mi manga saqué solo una, 27 centímetros. Vamos de vuelta ahora a almorzar. Así que bueno, no me ha ido tan bien como esperaba, pero me ha pasado bien. Y a lo mejor que estamos acá con, en familia va a estar la perrita pescadora, mi señora. Así que si ustedes están pensando en venir a un campeonato, no lo duden, vengan nomás. Uno aprende harto, lo pasa bien. En el caso, en el tema del almuerzo. Uno habla ahí con las personas que lo organizan. Y puede pagar una adicional. Así que los pueden acompañar también, su hijo, su señora, qué sé. Hasta los perritos. Ha estado difícil la cosa, a algunos la ha ido mejor, a otros peor. A algunos incluso Zapatero. Pero todavía falta una manga. Así que todavía se puede hacer historia. Ya. Estamos todos almorzando ahora. Vamos a mesa llena. ¿Cuántas de acá? Bueno y el... Pero... Es cordero acá. ¿Ven? En ambos lados. Vean cordero poniéndose... Poniéndole bueno. ¿Qué tal? Excelente. Nosotros... Estos cabros sí que son sanos. No toman bebida. Solamente agua. Puro. Bueno, quería mostrarles nomás que... Esta es la Municipalidad del Carmen. Por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Y... La tienda de pesca con mosca.cl. Tienda online especialista en la pesca con devolución. Bueno. Ustedes saben. Yo compro los canzuelos ahí. Son recién rebadas. Y están los amigos de Cernapesca. No sé si se los mostré. Pero... También estuvieron desinfectando. Entre los organizadores. La gente de Cernapesca. Los equipos... Con un rocío. Con la balosa. Les voy a mostrar. Ese aparato de ahí. Lo llenaban con agua. Y con eso nos pasaron para... Para todo el equipamiento. Ahora ya estamos cerca de la hora ya. A las 4 parte de la competencia. O al final va a ser 10 para las 4. No lo sé. Pero... Quedan dos mangas. De 4 a 5. Y de 5 y media a 6 y media. Y de ahí vamos a ver cómo nos fue. Bueno. A las 5 de la tarde. Y se levantó un viento. Que va a estar complicándonos. A todos los pescadores que pescamos. Con técnicas de pesca. Por tensión. A las 5 de la tarde. Incluso... Hay algunos que ya cambiaron la línea de flote. Están poniendo... Perdigones más pesados. El problema es que más pesados... Se enredan más rápido. Hay un type 2 file. Pero está... Complicado. Está bonito el río. Siento que así. Bueno. Voy a ir a buscar y vamos a hacer... Antes de los resultados. Voy a mostrar... Los primeros lugares. Hola muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? El primer lugar. El segundo lugar. Y tercer lugar. Municipalidad del Carmen. Le pesca con mosca.cl. Y los amigos de Cernapesca. Ya se fueron parece. Pero anduvieron por acá. 40 centímetros de ducha. Gracias Andrés también por el apoyo. Ahí está. Y el galvano ya se entregó a Guillermo Férez. el gran nombre. Por el segundo... Por favor, que nos acompañe. Muchas gracias... nada más. овых sublin. mucha lên... gracias... ¡Gracias! ¡Nobre felicidad a Franklin! ¡Felicitaciones! Gracias! ¡Dios merecido! Un gustazo ver con ustedes hoy Harto trabajo, no me lo esperaba, para nada. Pero esta es la segunda, así que en la tercera ya le queda la vara alta para que sepa. Si les gustó el vídeo tenle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.